Luna extraña que se escapa de la noche Para ver al sol partir rodeada de azul estás Luna extraña te acercas un poco más Por primera vez te sonrojas y tiemblas al caminar Él te vio, te vio, te vio Rieron juntos un segundo y luego Cada cual siguió su curso Desde entonces sales a la tarde Y esperas que un día Después el tiempo dejé de correr Él se va, se va, se va, se va Inalcanzable Él se va, se va, se va, se va Y por primera vez te das cuenta de que brillas más que antes Luna extraña que te pareces A mí tu noche ya no es tan oscura Lo llevas dentro de ti Muy dentro de ti A mí tu noche ya no es tan oscura A mí tu noche ya no es tan oscura Y ya no es tan oscura A mí tu no es tan oscura Y ya no es tan oscura lesia sakura